De inmediato, José, nos vamos a conocer la primera del día. De nuevo, fue suspendida la orden de demolición del Colegio La Sagrada Familia, que debió realizarse en 2018, estamos a 2023. Pese a estar ejecutado el fallo, la organización GeroSAS continúa ejerciendo recursos contra la decisión. A esto se suma que la licencia de construcción que le fue aprobada al constructor expiró y debe tramitar una nueva para continuar la obra. La otra perla de este proceso es que el fallo está a punto de caducar en noviembre próximo. Actualmente, el inspector tenía previsto, si la memoria no me traiciona para hoy, una diligencia. Esa diligencia fue suspendida y este despacho le oficio al inspector, digamos, instándolo a que avance con el proceso que permita materializar la sanción impuesta al proyecto.